La reina Isabel II cumple 94 años. Por primera vez en siete décadas no habrá ningún acto de celebración oficial. La monarca británica ha vivido guerras, revoluciones y momentos bastante delicados, pero es la crisis del coronavirus la que la mantiene aislada en su palacio de Windsor, donde pasará su cumpleaños en soledad. La reina de Inglaterra cumple este martes 21 de abril 94 años. Sin embargo, este será un cumpleaños atípico debido a la situación generada por la pandemia de coronavirus. Aislada en el castillo de Windsor y sin una gran celebración, este día tan especial pasará en silencio y alejada de sus seres queridos, a la espera de poder realizar algún evento en junio, mes en el que suele celebrarlo con los devotos de la corona con un desfile. Esto se suma a la decisión que los duques de Sases tomaron hace unos meses de dejar de formar parte de la realeza e irse a vivir a América con su hijo Archie. De esta manera llegaron a un acuerdo con Isabel Segunda y fue el pasado 31 de marzo, cuando se dio la transición de Meghan Markle y Harry a una vida normal, alejados del ruido de palacio. Durante este año también se ha producido el Brexit, la renuncia del príncipe Andrés, la separación de su nieto Pete Phillips y Autumn Kelly, y varios sustos por la salud de su marido Felipe de Edimburgo, que hizo que tuvieran que ingresarle por una gripe severa, y la de su hijo el príncipe Carlos, que dio positivo en coronavirus hace unas semanas. Aun así, la reina tiene por delante dos citas que la alegrarán, la próxima visita de su bisnieto cuando la situación vuelva a la normalidad, y la boda de Beatriz de Gior y Edoma Pellimochi. Sin duda, a sus 94 años la reina de Inglaterra se mantiene firme en el trono, a pesar de haber vivido numerosos hechos históricos y crisis familiares, siendo querida por la mayoría de ciudadanos de Reino Unido.